¿Qué tal? Video tutorial número 5 de AngularJS, en el que seguimos mejorando nuestra primera aplicación, al tiempo que nos introducimos en otro de los temas clave en el trabajo con AngularJS, que son los filtros. En el video tutorial anterior hemos mejorado el aspecto de nuestra aplicación, pero puede ser una buena idea ordenar los nombres alfabéticamente. Para eso usaremos un filtro preconstruido de AngularJS llamado Orderby. En AngularJS los filtros son usados para formatear los datos. Podemos usar tanto filtros predefinidos de AngularJS, que es justo lo que haremos ahora, como crear los nuestros. Los usaremos muchas veces a lo largo del curso, pero vamos allá con una primera aproximación. El proceso es tan sencillo como añadir dentro de NGRPIT, después de alumno en alumnos, los separamos con una barra vertical y aquí tenemos el filtro Orderby y le indicamos por qué queremos ordenarlos. Por nombre, aquí podríamos hacerlo por cualquiera de las propiedades, por teléfono o por curso, exactamente igual. Aunque ya no tenga que ver directamente con el filtro, vamos a añadir las clases que ya incluimos en el CSS para darle una clase a nombre, que aceptará al alumno nombre y al alumno teléfono. Y en SPAN le añadimos la clase para curso, recuerda que en uno le dábamos un tipo de letra y otro tipo de letra, y cursiva sin más. Con este pequeño cambio, sí, ahora volvemos a probar nuestra aplicación en el navegador. Aquí los tenemos ahora por orden alfabético, en este caso con el nombre. Observa cómo podríamos hacerlo también por el curso, simplemente cambiando aquí nombre por otra de las propiedades, que en este caso una de ellas es curso, nos vale, así que poniendo aquí curso y guardando, y volviendo a ejecutarlo en el navegador. Vemos cómo ahora lo ordena por el curso. Aquí coincide primero, segundo, segundo, tercero, pero recuerda que lo organiza por orden alfabético. Aparece primero, primero, porque es una P, S y T. Si hubiéramos puesto cuarto, aparecería de primero, pero nos lo ha ordenado por curso, como vemos en este caso. Igual podríamos hacerlo por teléfono, que eran las tres propiedades, son las tres propiedades que estamos usando. Pero vamos ahora a pararnos un poco en la documentación de AngularJS, porque es bastante más que una documentación. Aquí vemos el apartado dedicado a los filtros, pero observa cómo con cada uno de los temas que se trata en la documentación, incluye ejemplos, incluye la posibilidad de editarlos con un editor online, que tanto proliferan ahora, pero en este caso uno ya adaptado para trabajo con determinados frameworks, en este caso con AngularJS, también con NodeJS. Y es magnífico este ejemplo que vemos aquí, es de otro de los filtros preconstruidos, en este caso FilteredArray. Observa cómo aquí aparece el resultado, repulsando aquí, nos permite verlo y poder modificarlo al momento. Aquí lo tenemos, aquí como ves aparece el código y aquí aparece el resultado. Una de las grandes ventajas de este tipo de editores online es que bien utilizado puede contribuir a mejorar muchísimo la documentación y el aprendizaje de cualquier lenguaje, de cualquier framework. Aquí como ves tienes a la izquierda el código, como estamos trabajando hasta ahora, una página con el código HTML y una página con el script JS. Y aquí a la derecha te aparece el resultado con los cambios que vayamos haciendo. Así que a poca práctica que tengas trabajando con JavaScript, aquí como ves en este código JavaScript lo que tenemos es un array, y ahora aquí lo que utilizamos es uno de esos filtros de AngularJS, en este caso FilteredArray, y aquí es lo que se le indica, lo que queremos es que filtre este array, pero que lo filtre por, y aquí indica por la A. Por tanto lo que va a hacer es, si vamos aquí al índex HTML, lo vemos, es filtrar de las entradas las que tengan la palabra A en el array. Volvemos al script JS y observa cómo por ejemplo vemos otra palabra, la E, la tienen solo dos creo. Simplemente cambiando aquí y poniendo E para que lleve a cabo el cambio, observa cómo ahora aquí ya nos muestra solo con este filtro, Jeff y James, porque son los dos elementos del array que contienen esta letra. Así que aquí ves en funcionamiento otro ejemplo de un filtro utilizado por AngularJS, una práctica que te permite poder profundizar en cualquier aspecto de este framework. Ya he dicho que trabajaremos con filtros mucho más a lo largo del curso, pero no estaría nada mal que empezarás a trabajar también con esta documentación tan práctica y tan entretenida, porque estás trabajando siempre directamente con código, aquí también dentro de filtros, aunque de momento no lo vimos, pero tienes un ejemplo de cómo crear un filtro personalizado, que como puedes ver aquí, hace que aparezcan las palabras, dándoles la vuelta, aquí puedes la palabra que quieras, por ejemplo está Hello, pero yo si pongo ahora Hola, observa cómo inmediatamente con los filtros, sin filtro aparece Hola, revertido aparece al revés y aquí al revés y en mayúsculas. De nuevo, si vamos al editor en Punkler, puedes ver aquí cómo tienes el código HTML y aquí tienes el código JavaScript, muy sencillo, en el que se puede ver cómo crear estos filtros. Ya digo que de momento es simplemente una primera aproximación y una herramienta magnífica que te va a permitir profundizar, solucionar dudas y a la que sin duda tienes que habituarte para acabar dominando totalmente AngularJS. Pues nada más por hoy, yo soy lo que se esconde, nos vemos.